La señora Jacqueline Cruz, quien reside en esta ciudad del Jaya, se apersonó hasta esta planta televisiva para denunciar que miembros de la Policía Nacional no quieren recibir la denuncia. No quieren recibir la denuncia contra un hombre que supuestamente le robó materiales de construcción y a su vez el individuo amenaza con matarla. Hay presos desde ayer, ahí en el cuartel. El muchacho cuando la antigua va y me lo lleva ya el preso, el ladrón. Los dos muchachos que él mandó a llevarlo allá preso, lo tiraron ahí y se fueron. A mí no me hicieron ninguna denuncia, no me cogían ninguna cédula ni nada. Y ya el muchacho sabe que lo suelta, el tipo sabe que lo suelta en cada tarde porque si no hay denuncia, ni hay que rellena, ni nada en contra de él se lo van a soltar porque él me llevó todos los materiales de mi construcción. Cuando yo estoy construyendo ahí atrás de todo el inmueble, se llevó un quintal y medio de varilla, llevó cinco fundecementos, se llevó las herramientas de trabajo. Y él fue porque tenía la llave de esa casa, que lo teníamos de confianza, él ahí cuidando esos materiales. Y después nos hace tontear también con la antigua, nos hace coger una guagua ahí en la libertad con la antigua, diciendo que él sabe dónde están los materiales y que guardado allá en la espínola. Cuando llegamos allá en la espínola, él nos hace tontear como un loco, ahí le soban la pitola para que hable. Nos quiso hablar y decir que se confundió de casa, que no sabe cuál casa es y de esa que está ahí. ¿Y tiene usted identificado a la persona que le dice cómo? Sí, claro que sí. ¿Cómo se llama? Él le dice mis ojitos porque supuestamente el nombre de él es Orlando, no sé el apellido de él. ¿La policía entonces qué le dice? Sí, yo lo que dicen es que haga la denuncia y que haga la denuncia. Y cuando vende la señorita allá al frente, al lado de la casa de guardia, en el cuartel hace la denuncia, ella me dice, no, no se puede hacer ninguna denuncia porque ya como usted lo tiene ahí preso y usted lo conoce y trabaja para usted, no hay denuncia que hacer. ¿Tenme usted entonces de que lo pongan en libertad y que los suyos no aparecen? Claro, yo no quiero que pongan ese tipo en libertad porque también me estaba amenazando en el cuartel cuando lo tenían agarrado ahí ayer, amenazando que iba a matar a mí, a mí, los hijos, amenazando, hay muchísimas cosas que si tú me... No te apures que tú me dejas aquí preso, aquí cuando yo salga yo te voy a arreglar. Y diciéndome esas cosas al niño también, diciéndole al niño, dile a ella que me suelte que yo lo voy a arreglar a ustedes, a todito lo van a matar y si no me suelten de aquí a mí. Tu mensaje entonces a las... NTN, Aris Medina Antigua.